El encarecimiento del dólar pone en apiedos a los empresarios de la industria del vestido, ya que el algodón, insumo básico para producir las prendas de vestir, también tiene un drástico encarecimiento, señaló Pedro Góngora Medina, presidente de la Cámara del Ramo. En el caso del dólar es muy importante, ¿por qué? Porque el algodón se cotiza en dólares, un quintal de algodón tiene un precio en dólares, al pasarlo a precios mexicanos y el dólar está caro, pero obviamente nuestra materia prima se incrementa de una manera importante. Estamos viendo muy de cerca el movimiento del dólar. Indicó que esta situación podría ir en detrimento de la calidad de los productos de vestir, ya que tendrán que consumir telas nacionales que son de menor calidad. Bueno, nosotros tenemos que otra vez virar hacia el mercado nacional de telas, lo cual nos pone una desventaja con respecto al mercado internacional. La tele en México no es lo suficientemente buena, no la tenemos a tiempo y no nos permite competir a nivel internacional. Entonces, pues sí nos meten en un predicamento, pero esperamos que esto sea pasajero. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.